familia qué pasa qué pasa cómo estáis bueno os dejo este videíto antes de irme a la cama voy a tardar 30 segundos mirar la cara que tengo me la estoy viendo en pantalla es que realmente no puedo estar más reventado espero que estéis disfrutando el sábado yo os dejo este videíto y ya me voy a dormir y mañana leo vuestras reacciones y vuestras opiniones vale pero vaya basura de vídeo que ha subido avi vale lo está escuchando lo está viendo en los auriculares viendo los auriculares no sé ni lo que digo ya lo está escuchando antes y realmente vaya basura de vídeo me creía que tanto tiempo que se ha esperado en hacerlo y anunciarlo y elaborarlo me creí que iba a ser otra cosa y ha sido patético sea completamente patético no sé si ya lo reaccionaré cuando volvamos porque no sé qué día vuelvo no sé si vuelvo el lunes o el martes vale y ya sabéis cómo funciona esto lo mismo ya se ha pasado si no estamos pasados el tema lo reaccionó y os voy comentando paso por paso pero bueno las ideas principales os las voy a comentar aquí para que os deis cuenta de tres o cuatro detalles claves y yo creo que con eso es lo más importante ya fuera parte de eso pues hay más cosas no que ver y y los detalles que voy a comentar son los más los más relevantes vale con los que os tenéis que quedar en primer lugar 50 suscriptores faltan para llegar a 257 mil suscriptores en este canal si no me equivoco así que inmediatamente todo el que esté llegando a este vídeo que yo sé que va a ser un montón de gente porque le vais a estar reventando el like le va a estar reventando los comentarios y vais a colocar en tendencia este vídeo suscribiros absolutamente todo el mundo todo el mundo que vea este vídeo revisar la suscripción coger la tablet de vuestro padre de vuestra madre de vuestra parienta y suscribiros a ver el punto principal y es el que voy a decir antes que nada para que quede al principio del vídeo y todo el mundo lo escuche y ya luego el resto muchas veces la gente no llega al final del vídeo aunque yo os pediría que os quedaréis pero el punto principal es cuando dice qué polis pol pol llama carches para decirle oye que estaba hablando con auron y tranquilo porque auron saben que no soy usted de los que estáis detrás de la cuenta de olifam pero hombre que la elimine y corriendo o elimine el tu y corriendo porque claro han puesto este avatar han puesto esto no ya sabéis la historia de olifam no hace falta que lo cuente otra ver vale y al final resulta ser que sí que que sí que un troll o alguien cogió ese enlace y se creó la cuenta con ese nombre de usuario vale el que sea lo hizo súper rápido y la verdad tengo mis dudas sobre el tema porque se me hace mucha casualidad que ella comparta el link porque además el link tenía el little rangel con dos l porque me fijé me tengo que fijar en todo no para el trabajo que tengo y para ver si es verdad o falso y me resulta sospechoso y raro pero bueno vamos a dejarlo en que no fue ella así que en ese aspecto me retracto de lo que dije en el directo y bueno era un troll que cogió el enlace de ella se creó la cuenta corriendo me hizo comerme un pedazo de nepe pero bien ahí bien grandote no y el banner o sea era troll pero conocía la chavalería no y la parte aquí importante es el siguiente punto por llama a carces para avisarle que ha estado hablando con auron que tranquilo que sabe que no son ellos y demás pero que hombre que están insultando a auron en el banner y todo el rollo ese no y carces llama avi y avi elimina el tweet sí que verdad que me consta que a uno desde el primer momento no se creía que esa cuenta era de ellos vale me consta de primera mano vale me consta de primera mano que él vio que alguna gente había dicho que el link no funcionaba en el momento de de ella publicar el tweet y que él estaba seguro de que no era ella vale yo estaba seguro de que sí y él estaba seguro de que no pero para mí aquí lo importante es que police paul es el que contacta a carces para decirle eso de parte de auron porque como ya os he dicho anteriormente lo que dijo carces de que no pasa banal entre él y auron y que estaba todo perfecto es completamente falso vale auron play me voy a ir a la sala me acaban de mandar a callar vale se estará enterando la movida habrá venido el pobrecito que vendrá de inglaterra o algún sitio eso que se acuestan antes y el pobrecito se habrá enterado de la historia de polis paul de carche y toda esta gente y habrá flipado no un poco polis paul es el que contacta a carces para decirle una cosa de auron carces y auron play no están bien vale no están bien ni siquiera hablaron simplemente se mensajearon porque carces le mandó unos mensajes súper falso queriendo cubrir el bulto cuando vio que estaba perdiendo seguidores vale entonces ese es uno de los puntos más importantes luego ya me gustaría reaccionar al vídeo detenidamente para ir comentando todos los puntos no lo que ha hecho en respuesta al al vídeo de dalas ha sido lo más patético que he visto en una vídeo respuesta porque prácticamente he visto como durante unos minutos están cantando están cantando no sé no sé no son de ponerme porque me va a saltar incluso el copyright porque están cantando flamenco y no sé si lo llega a escucharme a sentar aquí a ver si aquí no llega durante unos minutos a vi estaba recitando y describiendo lo que tenía el contenido del vídeo de dalas y no entendió muy bien el porqué porque realmente no iba punto por punto de mintiendo sino que se ha pegado como cinco o seis minutos de vídeo dalas dice esto luego dice lo otro luego me pone esta foto luego dice esto luego dice lo otro dice que soy una casa partner dice que no sé qué pero no la ha desmentido o sea no ha desmentido nada del vídeo y lo poco que ha negado es mentira ha mentido ella os quiero decir me imagino que lo habrá narrado por si sus seguidores no entienden el castellano cuando vean el vídeo de dalas pero bueno la movida respecto al tema de winmichu hay mucha gente reclamándole que no condena a los actos de que no ha condenado que sigue sin condenar los actos de winmichu a ver yo ahí el tema que pienso es que ella no tiene por qué condenar los actos de nadie porque ya no es juez lo que pasa es claro si vas con la bandera de que tú vas señalando a todo el que haga un comportamiento súper malo con el que tú empatizas no porque tú en la vida ha vivido esto ya ha vivido lo otro estándar esta educación suena sospechoso que haya ciertas actitudes que le reprochas a uno pero luego a otros que han hecho cosas feas no y en cierto modo hay dos o tres detalles del vídeo que a lo mejor yo que soy muy mal pensado lo he visto así a lo mejor ustedes no lo ve igual pero yo he visto dos o tres cosas del vídeo en las que le hace una defensa a winmichu vale hay una parte en la que pone una conversación un trozo de conversación con el balas en el que ella dice sí porque dallas me pregunto si yo le tenía hate a dallas por el vídeo de winmichu y yo le contesté que no como limpiando a winmichu la culpa de toda la mierda que le cayó a dalas en 2017 no y es como si tú sigues viendo la conversación completa la captura que pone además ella en la conversación con dalas le dice que no es por el vídeo de winmichu porque ya le tenía hate a dalas de antes incluso menciona los directos de haplo shaffer y del magnum que esto ya ustedes ni os acordaréis ni lo sabréis la mayoría vale pero menciona esos directos y a mí lo que me da que pensar entre mencionar esos directos entre que menciona esos directos entre que hay tweets en los que me menciona ella en 2018 y varias cosas a mí lo que me da que pensar es que esta chica desde siempre desde hace muchos años ha estado muy pendiente del salseo o sea que se entra que se come mucho el salseo y a dónde voy con este punto a que ella se ha puesto a negar en el vídeo que supiera nada del tema winmichu que no había escuchado nada de winmichu de no sé qué de él no me lo creo no me lo creo te enteras de que están funando a uno te enteras de que están funando a otro te enteras de lo de la madre de jeremy te enteras de todo y no te enteras de un vídeo o de 50 vídeos que subió el dalas en el año pasado sobre ese tema no me lo creo no me lo creo sinceramente y luego hay un comentario que hace que lo hace en varias ocasiones durante el vídeo también se me ha quedado y es que ella menciona que ella era fan del dalas que en muchas ocasiones era fan del dalas cuando era desde chica y me ha dado la impresión de que ha querido dejar eso en el aire como diciendo la típica no de que los fans del dalas pues son muy chiquitinos no y tal no y que luego ella ya abrió los ojos como no no hay tweets tuyos en los que le estás tirando mierda durante muchos años o sea fan de él no sé no hay fan hay una parte hay veces en la que medio le defienden medio en la que no no pero lo que sí que es verdad y no ha dado ninguna explicación es que en la conversación que publica el dalas literal o sea de manera literal ella le está diciendo al dalas yo te defiendo y me he dado cuenta de lo que te han hecho y las manipulaciones y las mentiras y las cosas que se han inventado sobre ti pero no te quiero defender del todo públicamente porque me quiero meter en este equipo de espor no me acuerdo de lo que era no era como una movida de isma de win bicho me quiero meter aquí no quiero problemas con ellos lo dice de manera literal en esas conversaciones yo te defiendo y todo el rollo pero en privado no quiero defenderte demasiado en público porque no quiero problemas con ellos lo dice de manera literal y poco más a ver poco más que destacar el vídeo se pone a escribir el vídeo de dalas que si hay que se ha burlado de mí porque no tengo maquillaje y que si yo no soy una casa partner yo los tweets que pongo eran como una fan no como una casa partner ahí ya cada uno con sus actos de fe y con sus pensamientos que piensen lo que quieran yo personalmente tengo mi mi criterio respecto a eso no y una cosa una fan una cosa una fan que muchas veces las seguidoras y la fan te pueden escribir cosas vale pero otra cosa es que tú seas alguien que estás poniendo esas cosas y tienes canal en youtube canal en twitch y tienes la intención de crecer vale porque si te lo pone una fan que no hace string y que no tiene canal ni nada bueno pero ya en el momento que tú eres una persona que estás escribiéndole eso a los youtubers conocidos y por otro lado te estás intentando dedicar a lo que a lo que te dedicas a día de hoy bueno familia que pensáis ustedes os estaré leyendo nos vemos